También se mete Bustamante por fuera, el cabezón Mendoza, ¡al oso! ¡Gol! ¡Gol! ¡De universitario! Si esa pelota iba pasada, iba para el cabezón Mendoza, le pegó Franco Mendoza para lograr el empate para Universitario. En esta semifinal, Sporting 2, Universitario 2, golazo, Donado Beto. Y como muchas veces dice la historia, ¿no? Y como pasó también en la etapa regular, lo ganaba 3 a 1 en un momento, el Sporting lo empató 3 a 3, Universitario estaba 2 a 0, lo empata 2 a 2, con dos golazos, otra vez el cabezón Mendoza, qué bien le pega, lo había intentado, ahora nadie lo toma, aparece por el segundo palo, golazo del cabezón Mendoza. Hay una polémica, ¿no, Ananudo? Sí, lo que pasa es que en el Sporting reclaman que era saque de meta, era saque desde el arco del Sporting, que no le llega a chocar a nadie. Hay que ver, no sé si tenemos la repetición, sé que estoy pidiendo mucho, tal vez, a ver si la pelota sale o no al tiro de esquina, por partes, digo, más allá de eso. La gana Bustamante, y ahora la tocó Maldonado, se apuró. Digo, más allá de si era córnero, ¿no? Lo pierden al cabezón Mendoza, el error del Sporting está que nadie lo siga al cabezón Mendoza, que es el que mejor le pega seguramente en Universitario. Condori, se viene el Sporting, estamos en 20, 2 a 2, tremenda semifinal en la Copa de Leyenda, Fútbol 7, Dorado Bed, Jorge Soto, va Jorge Soto, acompaña a Lapinza, Lapinza Hernández, quedó en el piso, ya no venía el remate. Tanque, en los reclamos del Sporting hubo a María para el Cóndor. Gracias, Analu. Ahora, la pregunta está tanque, ¿para cuándo el Cóndor, no? No, es que no debe estar el 100, no debe estar el 100. Y este es un partido que en la fricción hay que estar...